Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal El día de hoy, un nuevo juego de terror Se trata de la historia de Jenna Esta historia se ha vuelto muy muy popular en Roblox Así que vamos a jugarla y a ver que tal nos va Bueno chicos, ya hemos entrado al juego Y vean esta casa enorme Será aquí chicos, donde en realidad vamos a hacer la historia Ah, salió un amigo, dice que se llama Chain Hola Chain, ¿cómo estás? Dice, entren a mi casa Tenemos dos horas hasta que el espectáculo comience Sí, vamos, dice Aliti Espera, ¿quién es ese? Dice Omori Burro Hey chicos, ¿quién es ese señor? Dice, Jenna viene, dice el señor Barbón Chicos, el loco del vecindario Ignóralo, dice Chain Solo es un viejo loco Ya que esta es tu primera vez en mi casa Puedes explorar Chicos, vamos a entrar a la casa de Chain Estamos aquí dentro Wow, que bonita está la casa de Chain Oh, tiene un cuadro mío Es mi fan Chain es mi fan chicos Oh Chain, que bonita pantalla A ver, a ver, a ver Tenemos que explorar todo chicos Vamos a ver que tenemos por aquí Está la cocina de Chain Por acá tenemos unas escaleras Vamos a ver que es lo que tiene por aquí A ver, a ver, a ver Un cuarto Oh, que bonito cuarto chicos Vamos acá al fondo Que tenemos por acá Un segundo cuarto también Amigo, déjame pasar Quiero explorar todo, todo, todo Oh, tiene un baño con tina Hemos explorado toda la casa Y dice al Titi Que la casa de Chain es enorme Dice, gracias Aliti333 Tenemos algo tiempo libre Deberíamos jugar algo Y yo digo que al escondite Hey Haré un trato con ustedes Por algo de dinero Dice Chain Dice, si ustedes me encuentran En menos de 30 segundos Les doy 50 dólares Hola chicos 50 dólares Ok, rápido Hay que buscarlo Hay que buscarlo chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? No puede ser chicos ¿Dónde se metió Chain? ¿Dónde se metió Chain? Rápido, rápido Alguien encuéntrenlo ¿Ya lo encontraron? Estaba en el baño Dicen No chicos ¿Cómo no busqué en el baño? No puede ser Estaba acá arriba Lo encontraron en solo 11 segundos Sobre los 50 dólares No tengo dinero en efectivo En este momento Ay, no puede ser chicos ¿Por qué promete algo Que no puede cumplir Chain? No puede ser Pero dice Bueno, no se preocupen Les voy a dar unas papas fritas Y vamos a mi piscina Bueno chicos Pues vamos entonces A la piscina de Chain Hola, vean esto ¡Qué padre! ¡Qué buenas papas fritas! Y una piscina La vida es bastante buena Dice nuestro amigo Oigan ¿Pero quién es Jenna? Deberíamos platicar de eso Dice Thalia Es un rumor De un falso hacker O algo así Dice No, no, no Yo pienso que en realidad Es verdad Dice Chain ¿Qué? Déjenme explicarles Chain nos va a explicar La historia de Jenna Dice que Jenna Era una hacker De Roblox Y que ella Baneaba Todas las cuentas Pero que un día ¡Ay no! ¿Qué ha pasado? Alguien le pegó a Chain Chicos Y lo mandó a la alberca ¿Qué fue eso? Dice Ángel 200XC ¡Ay no, no, no! Chicos Corran todos ¿Qué ha pasado? Alguien le dio con el mazo No, tengo miedo Corran todos chicos Corran todos Entra a la casa Entra a la casa Dice aquí chicos ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! ¿A dónde vamos chicos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué le pasó a Chain? Pregunto yo No lo sé Dice nuestra amiga Nuestra amiga Taila Dice que no lo sabe Me di cuenta De que fue golpeada Por un Van Hammer ¡Ah! Lo banearon chicos Y solo los administradores De Roblox Tienen eso Eso significa Que la baneó ¡Yena! ¡Ay no! ¡Hola chicos! Hay noticias Hay noticias ¡Yena! La hacker Ha regresado Chicos El falso rumor Ha sido verdad ¡Yena! La hacker Está de vuelta En la ciudad ¡Oh no! Dice nuestra amiga Al Titi ¡Ay madre mía! No quiero que me baneen Mi cuenta chicos Tengo muchos Robux Ahorita Deberíamos resguardarnos Deberíamos estar seguros No quiero que me baneen Dice Aliti Lo perderé todo Yo también chicos Perderé mis 20 Robux Que tengo en mi cuenta No tenemos otra opción ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Va pasando un camión? Creo que son los soldados Que andan buscando a Yena O algo así No tengo ni idea Aquí abajito Pueden ver que tengo aquí Cuánta vida me queda ¡Uy! Un Van Hammer Ahí acaba de caer No me digan que me dio a mí No me digan que me dio a mí Aquí es donde la encontraron ¿No? Esto está todo destruido Vamos a seguir viendo la historia Bienvenidos Robloxianos A mi refugio Dice Tommy Hola señor Gracias por dejarnos quedarnos aquí Es un placer Entren Déjenme mostrarles el lugar No es muy grande Pero es bastante seguro Dice Bueno chicos Yo esto Seguro seguro No lo veo La verdad Tiene un baño Dice Y tiene bastantes frijoles guardados Chicos Por si nos da hambre Muy bien Muy bien Me gustan los frijolitos Está muy bien Planearemos Cómo derrotar a Yena Ok chicos ¿Cómo derrotarían ustedes a un hacker? Díganlo en comentarios Primero Necesito que conozcan A mi amigo Mi amigo Don Jirafa Es mitad jirafa Y mitad robloxiano Chicos Pero que clase de amigos Tiene aquí este Que dice que es mitad robloxiano Y mitad jirafa Dice que Encontremos nuestra cama La verdad es que El señor jirafa No me da muy buena espina Yo me voy a quedar ¡Ay no! No quería aquí Puedo cambiar Quiero lejos del señor jirafa Quiero esta No chicos No quería aquí Bueno ya está Me tocó al lado El señor jirafa Y la verdad es que No me da muy buena espina Trae traje Y toda la cosa Pensé que podrían Tener algo de hambre Así que traje algo Hay una para todos ¿Una qué? ¿Una qué? Soy una jirafa Una no es suficiente Para mí Dice la jirafa Don Jirafa Lo siento Pero solo hay una Para todos Necesito más O no Sobreviviré Dice Sharpín A ver chicos Pero una más de qué A mi no me dieron nada Por favor Me muero de hambre ¿Pueden darme Más comida? Ah quiere que le demos Nuestra comida Chicos Yo voy a comerme No voy a darle A la jirafa comida No Yo necesito comer alimentos Espero que sea una buena opción Esa chicos Lo siento No podemos darte Extra Se enojó chicos Se enojó Don Jirafa No puede ser Está bastante molesto Porque él quería Mi nombre es Sharpín Ah no quiere que le llamemos Don Jirafa Se llama Sharpín Espera ¿Tú no eres Administrador? Y dice Sí Eso era Hace mucho tiempo Pero ya No lo soy Ah chicos Ya no es administrador Chicos El ejército de llena Viene aquí Ay no chicos 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 Síganme rápido Dice Ey Vean como corre Ahí está el ejército Hay que correr Hay que correr con Sharpín Ahí está el ejército Ahí está el ejército Hay que ir para abajo Hay que ir para abajo Síganme rápido Ok Llegamos a una nueva zona Perfecto chicos Vamos a ver Qué tenemos por aquí Creo que teníamos Algunos bates de béisbol Por aquí Deberíamos agarrar Algunos Y defendernos Ah dice que abramos Una caja chicos Son cajas sorpresa A ver qué me toca a mí Oh Bate de béisbol Bate de béisbol Y estas también La podemos abrir A ver No son puros bates de béisbol Estamos listos Dice Perfecto Venga Todo mundo agarra En su bate Listo Sharpín Listo Tommy Listo mis amigos Papá de Leo Are Vamos a darle Cuidado Estos son los hackers Uy pero traen sus mazos Para darnos ban No puede ser chicos Ahí le estoy pegando Ahí le estoy pegando A los hackers bullies Vamos a darles con todo Venga 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 No Le van a dar ban A nuestro amigo Le van a dar ban Perfecto Perfecto Uf Eso fue intenso Eran piratas informáticos Y eso es solo el principio Ay no me lo creo Espera ¿Dónde está Tommy? Chico no puede ser ¿Dónde está Tommy? No Lo han baneado Baja las escaleras Y encuéntralo Yo me quedaré aquí Tenemos que ir abajo A buscar a Tommy Chicos Es el boss Ahí está el boss No me lo creo Ay no 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 Sorkus Hola chicos Sorkus No no me lo creo Y no tengo mi bate Esto es Para Llena Dice ¿Qué qué qué qué? Oh No 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 Está disparando Está disparando Corre 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 Lucky Hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle Da muchas vueltas Da muchas vueltas Sorkus Tengo que agarrar el bate Tengo que agarrar el bate Se va a marear Creo que se tiene que marear Tiene mucha vida Sorkus Chicos Hay que tener cuidado Hay que dejar que se maree Nuestro amigo Están a punto de banearlo Dale 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 con todo Dale con todo Dale con todo Dale con todo Con todo Y luego nos alejamos chicos Luego nos alejamos Oh ya está Lo derrotamos de una Vean eso Sorkus quedó viendo estrellitas Madre mía Qué buena Pues chicos yo creo que hasta aquí Podemos dejar la primer parte Vamos a dejarlo aquí Que se está poniendo Bastante buena esta historia Y mañana Vamos a terminarla Seguramente después de haber Destruido ya a Sorkus Nos vamos a encontrar Ahora sí con Jena Y la vamos a destruir También Eso vamos a verlo chicos Yo creo que si lo podemos lograr Dejen su like Si creen que vamos a Derrotar a Jena Recomiéndeme más juegos Y más historias Como estas Aquí abajito en comentarios Si hay varios finales Díganme Cómo puedo hacerlos también Y bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Les recuerdo que tengo El sorteo de 10 mil Robux En mi Facebook oficial Que lo tienen aquí El enlace aquí abajito El sorteo es en ya Una semanita nada más Así es que tienen ya Muy poquito tiempo Para ir y darme En el botón De seguir en Facebook Por ahí los espero chicos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Ahora si no me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy